¿La plataforma Plasma viene a ser algo así como el Facebook de miembros afiliados de la OMT? Bueno, yo creo que eso, de manera muy simplificada, es el concepto que hay detrás de la plataforma tecnológica Plasma. Es un instrumento al servicio del intercambio de información, de conocimiento, entre un club relativamente reducido de socios en esa comunidad de 400 miembros afiliados que existe ahora mismo alrededor de la OMT. ¿Y qué va a suponer este tipo de plataforma a la hora de intercambiar información respecto a lo que había antes? Bueno, es que si lo comparamos con lo que había anteriormente o con la manera como habitualmente la OMT se relacionaba con esos miembros afiliados, pues no tiene ni color, ¿no? Hay un paso de gigante, no ha sido una transformación completamente radical. La interacción hasta ahora desde la OMT tradicionalmente ha sido una interacción muy unidireccional. No había esa posibilidad de aportar documentación, comentarios, información en el entorno tecnológico de la OMT. Es una página web, las que lo conozcáis, las que os acercáis a ellos, la página tradicional, muy clave. Lo que hacemos aquí es romper completamente con esa estructura, con esa forma de trabajar y ofrecer una herramienta para trabajar de otra manera. ¿Y este intercambio, este flujo de información también va a permitir generar proyectos? Bueno, permitirá todo aquello que quieran los miembros afiliados y los que la usen. Al final aquí se trata de que el protagonismo no tengan los miembros afiliados. Si los miembros afiliados consideran que es un buen instrumento para articular grupos de trabajo en torno a proyectos, identificar socios potenciales que pueden estar en el otro lado del mundo o en el otro espectro. Tú eres una empresa y buscas una universidad en Queensland o buscas un destino en el Caribe, que la plataforma te permita poderlo hacer y activar esa comunicación. De otro modo habría sido complicado. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias.